Vamos Francisco Parionamay, Mintago Chaiki por Lucana y Teófilo Huarcaya por Ixca, Perú. Y nos vamos por Sonconche con la familia Saravia y Vendezur. ¡Arriba Concepción con la familia Tanta y Sánchez! Y llegó la familia Aibar, Gavilán, Pera, Apari, Forozoca. ¡Vamos! 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 Rosmery, ¿quién es? ¡Nathalie! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡A atacar su parejita! Ayer te conocí, tus ojos yo mire, tus labios yo veste, luego me enamore. ¡Hey, vida, vida! Ayer te conocí, tus ojos yo mire, tus labios yo veste, luego me enamore. ¡Hey, corazón! En la primera vez, eso me gusta a mí, y enciendome el beso, como me enamore. En la primera vez, eso me gusta a mí, y enciendome el beso, como yo me enamore. Y enciendome el beso, como me enamore. ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Y goza, goza, goza! ¡Y no pares, eh! ¡Y no pares! Dicen que el amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo. ¡Eso sí! Dicen que el amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo. ¡Por eso me lloro! Dicen que el amor a primera vez, eso me gusta a mí, y enciendome el beso, como me enamore. ¡Dale a ti! Dicen que el amor a primera vez, eso me gusta a mí, y enciendome el beso, como yo me enamore. ¡No, no, 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 no! ¡No más! ¡Tu cervecita, tu traguito, pero vaso lleno, vaso lleno! ¡No, no, 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 no! ¡No sé, no sé por qué me enamore de ti, corazón! ¡No sé que te quiero, te amo, en el día te pienso, en las noches te sueño, corazón! ¡Y con las manos arriba todo el mundo! ¡Con las palmas arriba, arriba! ¡Eso! ¡Suena! ¡Dale! ¡Vamos ahí corazón de Lugana, se zarpa! ¡Ese violín mixti de tozora! Ayer te conocí, tus ojos yo mire, tus ojos yo mire, tus ojos yo besé, pero me enamoré. ¡Escucha, escucha! Ayer te conocí, tus ojos yo mire, tus ojos yo besé, pero me enamoré. ¡Encantamos todos! En la primera vez, ya está mejor que a mí, haciendo la razón, como me enamoré. En la primera vez, ya está mejor que a mí, haciendo la razón, como me enamoré. En la primera vez, ya está mejor que a mí, haciendo la razón, como me enamoré. En la primera vez, ya está mejor que a mí, haciendo la razón, como me enamoré. ¡Dale! ¡Palmas arriba, las palmas arriba! ¡Cerveza! ¿Y dónde está la chica soltera? ¡Arriba, las chicas solteras! ¡De palmas arriba, las chicas solteras! ¡Cerveza! ¡Cerveza, cerveza, quisiera tomar cervecita, así por la cita, olvidarme de tu nombre, olvidarme de tu nombre. ¡Cerveza, cerveza, 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 quisiera tomar cervecita, así por la cita, olvidarme de tu nombre, olvidarme de tu nombre. ¡Cerveza, cerveza, 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 quisiera tomar cervecita, así por la cita, olvidarme de tu nombre, olvidarme de tu nombre. ¡Que me traiga una cervecita, el Cargonte, el Cargonte! ¡Ahora! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Salud, salud, hermano, salud! ¡Salud, corazón! Desde el fondo de mi corazón les canta tu amiga Rosmery Bendezú para mi querido distrito de San Pedro de Palco y Anexos. Así sin llorar, con ese sentimiento canta Rosmery, con el arpa de corazón de Lucanas, ¡Pamahuacaspalla! Pueblo querido de mi palco, vengo a cantarte tierra querida. Vengo a cantarte pueblo hermoso. ¡Dónde me vaya, donde me encuentres, siempre te llevo aquí en mi mente! ¡Dónde me vaya, donde me encuentres, siempre te llevo aquí en mi mente! Baños termales de Cuyumayo, eres orgullo de mi palco. Cerro Aquillani y Charaguara y el cerro de Iguidi. Ustedes son los modos testigos del progreso de mi lindo palco. Ustedes son los modos testigos del gran progreso de mi santa tierra. Y así nos vamos, con los queridos pueblos. Degnone, Pacucha, Totora, Yoquepata, Totorapampa, Teigal, Santa Inés, Tagraizo. Y así llegamos al lindo distrito de San Pedro de Palco, sin llorar. Señora Patrona, Virgen del Carmen, eres la guía de mi palco. Niño Jesús de Totora, eres la guía de mi pueblo. Les adoramos y les veneramos, y les pedimos sus bendiciones. Lindos paisajes que te rodean, pampas, llanuras y altas cumbre. Río Totorapampa y el pueblo de Palco guardan recuerdos desde mi infancia. Río Totorapampa y el pueblo de Palco guardan recuerdos desde mi infancia. Lástima, no tengo dinero, lástima, no tengo plata, comprando la muerte para retirar, comprando la muerte para retirar, comprando la muerte para retirar, comprando la muerte para retirar. Sin llorar, sin llorar, Nathalie y Anet, felicita, así nos despedimos, tu comparsa, los nuevos renacientes de Palco. Con cariño, para mi querida madre, Valeria Guamaníquiste, y mi querido padre, Alfredo Vendezú Palomino, toda la vida por Totorapampa. La vida por Otorapampa. Salaam. La vida por Otorapampa. ¡Este es el estilo de la comparsa navideña, los nuevos renacientes de Falco Lucana Sayacucho! ¡Vamos! ¡Corazón de Lucana! ¡Y de Totora! ¡Elón Chávez! ¡Corazón de Lucana! ¡Corazón de Lucana!